IWA presenta juicio final 8, la hora de la verdad, esta noche a las 8 y 30 en la cancha Pepín Cestero de Bayamón Por el campeonato indiscutible de la IWA, el Countryway Dance y Sabio Vega estará como árbitro especial Cuando se enfrenten Blitz, Chicano y Ricky Vega, luchan jaulados por el campeonato intercontinental Richard Rondon se mide a Romeo, por el campeonato mundial en parejas de la IWA La Cruz del Diablo choca ante los dueños de la malicia, Dennis y Noel, en una riña personal Mr. Big se mide a Damián, encadenados por el cuello por el campeonato Hardcore Onyx se enfrenta a Bolo de Red Bulldog, lucha de riña, The Cycle choca ante Rick Stanley La final para coronar al nuevo campeón peso crucero, el Nietzsche se mide al escorpión En un 4-Way Dance para seleccionar a la nueva campeona mundial femenina de la IWA Chocarán a Amazona, Black Rose, La Potra y Sweet Nancy y otros mega encuentros Ringside 15 dólares, entrada general 10 dólares, niños menores de 10 años 5 dólares Te esperamos en juicio final 8, la hora de la verdad Esta noche a las 8 y 30, en la cancha bajo techo petinces de lo de Bayamón